Les quiero hacer una invitación porque ustedes van a ser las testigos y los testigos para que el próximo lunes, lunes 9 de febrero, en punto de las 3 de la tarde, me acompañen a realizar mi primer informe de gobierno de la gestión 2014 hacia el año 2015, hacia el 15 de febrero. En la primera y nueva unidad deportiva de servicios integrales San Miguel, ubicada en el cuarto barrio de la cabecera municipal. Adiós, les espero. Muchas gracias.